Esto es lo que pasó el día de ayer con las finales en el racquetbol. Dos bolivianos jugando la final, una final histórica. Conrado Moscoso y Carlos Keller, en algún momento en el top 5 del mundo, los dos. Hoy Conrado es el número uno, sigue siendo el campeón del mundo. Sí. Y se conocen desde chicos, crecieron juntos. Lo que lograron ayer... Habían sido finalistas también en Lima. Sí. En 2019, ¿no? Como pareja, jugando en dobles. A Conrado no se le había dado el oro individual hasta el día de hoy en los Panamericanos. Alguna preocupación de inicio por un tema físico, ¿no? Sí, 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 sí. Y Carlitos Keller, que viene creciendo un montón, un montón, un montón. Y a su hermano es entrenador prácticamente del equipo de los chicos, junto al papá de Conrado. Pero Carlitos ha crecido muchísimo, muchísimo. Lo destaca siempre Conrado, incluso en el circuito. Tienen duelos apasionantes como el que vivieron ayer. Y aquí está el abrazo, ¿no? La alegría que tuvieron los chicos. De un lado, Roland Keller, hermano de Carlos. Y del otro lado, el papá de Conrado. Conrado, Moscoso, papá. Ahí abrazándolos, familia. Cadín Carrasco, parte del equipo. Bueno, lo que nos ha dejado la jornada ayer ha sido espectacular para el racket bol boliviano, para el deporte boliviano. Una jornada histórica. No es tan fácil llegar a un oro a nivel panamericano. Siempre decimos, ojalá el racket sea olímpico. Tendríamos nuestra primera. Es el máximo nivel en el racket al no ser un deporte olímpico, ¿no? Claro, es el máximo nivel en el racket. El máximo nivel. El máximo nivel en el racket. Y haber tenido a los dos bolivianos en el 1 y 2 es algo sencillo. Este abrazo con su papá es conmovedor. Conmovedor. Deagle Sports.